Bienvenidos a nuestro museo comunitario, este museo es eminentemente comunitario, no tiene que ver nada con los museos tradicionales donde no puedes tomar fotografías, donde no puedes agarrar las cosas, aquí la gente las puede agarrar, los niños juegan con los tambores, juegan con las armas y ahí le vamos contando la historia del territorio de una manera mucho más pedagógica, lo único que le pedimos a la gente es que no se no llueve las cosas, es lo único. Entonces iniciamos dependiendo de quien quiere, allá está el poste de comprar a la mamma, se recuerda ayer no llego, no podemos bien si lo es. Y fundamentalmente comenzamos a contar la historia dependiendo de el que venga por donde la queremos empezar pero terminaremos contándosela toda. Entonces inicialmente la organizamos de esta manera, con nuestros indígenas y anacona, nuestros primeros pobladores, íbamos contando la historia de nosotros, los indígenas que eran los indígenas en el extracto social más bajo, en los incas, y vinieron bajando y el invasor español, de nombre Sebastián de Belalcázar, que entre otras cosas era el ícono de la ciudad y es un psicópata. Nosotros tenemos como ícono de la ciudad como un psicópata. Y ellos fueron traídos por él para pelear a favor del ejército realista de los españoles contra los bíblicos indígenas. Pero hay una cosa que ese tono nos tocó y estuvieron aquí. Esta boya tiene el nuevo carbono 14, es original de los yanaconas, esta mujer ha tenido relaciones de soles, no sabemos de qué india, pero hay muchas cosas que tenemos la posibilidad de hacer el seguimiento de las piezas, de dónde vienen. ¡Gracias!